Ok viejones, este tema dice Amarse Esperemos si les guste mucho Y si no, también nos alegramos Claro viejón, dice si quieres regresar A ver primo, échate ese grito machín viejón Si quieres regresar, puedes hacerlo Que yo aquí esperaré a que tú vuelvas Si quieres regresar, es cosa tuya ¿Quieres regresar hoy o vete a quedar como tú quieras? Si un día sufres por mí, a mí no me culpes Si el destino es así, pues ¿qué le hacemos? Si yo sufro es porque es mi destino Si nos toca ser feliz o nos toca sufrir Pues sufriremos Para toda la gente que está en los Estados Unidos viejos Que dichoso es aquel que no ha sufrido Recepciones de amor como las nuestras Y yo le pido a mi Dios que me den fuerzas Va a soportar el dolor De esta gran decepción Que a mí me mata Si quieres regresar, puedes hacerlo Ahí queda el tema si quieres regresar viejón Ahí está viejón Ahí está viejón